En este vídeo te voy a explicar qué tienes que hacer para que cuando una persona te está atacando o te está intentando dejar mal públicamente o te está faltando el respeto o incluso te está insultando, bueno, te voy a explicar qué tienes que hacer o qué tienes que decirle para dejar a esa persona totalmente fuera de juego. ¿Qué tienes que decirle para que se quede cao total? Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar todos los días un montón de información que elaboro a diario para ayudarte en tu propio desarrollo personal y sobre todo, sobre todo, a conocerte más y a quererte como nunca antes. Y ahora sí, nos vemos en el vídeo donde te voy a explicar qué tienes que decirle a alguien para dejarlo cao. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente. Realmente créete importante. Hoy te traigo un tema fundamental y es que si te están tratando mal, haciendo de menos, dejándote en el trabajo, alguien está empeñado siempre en dejarte mal en sociedad, decir cosas para reírse de ti con un grupo de gente, o sea, te está dejando siempre en evidencia, dejándote como si fueras tonto o tonta y todo eso a ti ya te tiene desesperado o desesperada, no sabes qué tienes que hacer. Pues te voy a explicar lo que tienes que hacer, qué herramientas hay para que puedas pararle los pies, para que esa persona se quede que no sabe qué decir y para que entienda que no tiene que tocarte más las narices porque ya está bien, porque no vas a consentirlo, porque no vas a dejar, pero no vas a recurrir nunca a caer en su papel, ¿vale? Quiero que sobre todo entiendas esto porque Marco Aurelio ya decía en su época, el emperador decía que no se tiene que dar nunca al adversario la posibilidad de que tú te comportes del mismo modo. O sea, él estaba totalmente a favor de no ser como la persona que te está haciendo eso, porque en ese momento si no ya pues te conviertes en lo mismo que él y por lo tanto estáis al mismo nivel. Tú siempre tienes que estar a un nivel superior, siempre tienes que estar arriba de personas que intentan ridiculizarte y te voy a explicar qué tienes que hacer para dejarlas en su sitio y dejarlas KO. Recuerda que como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. Puede que haya alguien que quiere dejarte mal ahí, que siempre está intentando dejarte en evidencia, pero quien me insulta siempre no me ofende jamás, como decía Víctor Hugo. Tienes que entender que esa persona, sin que tú te hayas dado cuenta, ya te ha hecho un test. Antes de que esté llegando a esa situación en la que te está ridiculizando delante de todo el mundo, en la que siempre se ríe de ti, te deja mal, esa persona ya te ha sometido a un test. Ya se ha puesto a tu lado para ver hasta dónde eres capaz tú de defenderte y hasta dónde eres capaz de llegar. Si no, no estaría haciendo eso. Seguramente te dijo en un momento alguna primera cosa para ver si tú eso lo tolerabas, te reías, le dabas la razón, ¿vale? Muchas veces nos dicen cosas desafortunadas y nos da como vergüenza decirle a esa persona no digas eso más porque no me gusta. Tienes que ponerte en tu sitio y tienes que decir las cosas a las personas cuando no te gustan, porque si no esa persona que ha venido a metirse contigo te dice algo ofensivo y te lo dice como en broma para que no te lo tomes a mal, pero te lo está diciendo y tú te ríes y le estás dando complacencia, le estás diciendo que puede seguir adelante. Por lo tanto, todo lo que tú le digas, toda la manera en que tú expreses que eso ya tiene que parar de hacerlo, es súper importante porque no te habrás dado cuenta pero esa persona ya inicialmente hizo alguna acción de medirse contigo y probablemente como te sabía mal, como te daba pena, como en Colombia se dice, me da pena decirle, no te tiene que dar vergüenza decirle a alguien que no te gusta que haga algo, tienes que decírselo siempre porque se trata de ti. Como se sienta él es su problema, tú se lo tienes que decir de manera educada, pero es su problema como él se sienta, lo que tú no puedes hacer es sentirte mal tú para que no se sienta mal él, eso no funciona así. Es su problema, él verá cómo lo gestiona. Y por supuesto, si en algún momento te han hecho una broma de mal gusto, te has reído, tú de alguna manera lo que le has dado es el beneplácito para que lo siga haciendo o si te has retirado como asustado o asustada, ellos huelen el miedo y saben perfectamente que eres una persona que va a ser fácil. El primero de los puntos que tienes que llevar a cabo es que tienes que bajarle rapidísimo a tierra. Esa persona está volando muy alto, está delante de todo el mundo, haciendo bromas, riéndose de ti, tratando de dejarte en evidencia y le tienes que bajar a tierra, se le tiene que acabar la tontería de golpe porque tú no puedes permitir que te veje delante de ti, tú no puedes permitirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que defenderte como si fueras la persona a la que más quieres. Quiero que entiendas esto porque muchas veces hacemos cosas por los demás que no hacemos por nosotras mismas o por nosotros mismos. Tú defenderías a un amigo pero no te defiendes a ti misma. ¿Por qué? Tienes que defenderte y tienes que defenderte bien. Y le tienes que decir, perdona, no vuelvas a decir eso porque no me gusta que lo digas. Y si sigue le dices, perdona, ¿qué parte no has entendido? Es que te he dicho que no me gusta que lo digas. Te pido por favor que no lo hagas más. Y ya está. Y que se lo tome como quiera. Y que haya la energía que tenga que haber. Si la gente se siente incómoda no es tu problema. Tú lo que no vas a dejar es que se te veje públicamente simplemente porque el resto de personas no se sientan bien. Sobre todo porque deberían sentirse mal todas cuando están vejando a alguien y se están riendo también de eso. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que no tienes que tener miedo al enfrentamiento. No va a pasar nada, no te va a pegar ni nada de todo eso. ¿Por qué? Pues porque una persona que lo que hace es ridiculizarte públicamente, meterse contigo, hablarte mal, puede ser tu jefe. Que todo el rato te pone problemas, que todo el rato te dice que lo has hecho mal, que todo el rato te hostiga. Bueno, pues esa persona, ya sea tu jefe, quien sea, no te va a pegar porque es una persona que lo que hace es una acosadora verbal. O sea, no va a llegar a las manos. Por lo tanto, estate tranquilo, tranquila, que eso no va a suceder. No tienes que tener miedo. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tu postura corporal no debe ser de estar así como medio agachado, agachada, tapándote la boca, así como medio de lado, no, no, no. No, tienes que tomar una postura corporal de potencia, de fuerza, ¿vale? Sin llegar tampoco a que parezca que estás agrediendo, digamos, sacando demasiado pecho y demás, pero sí erguido o erguida, y mirar a la persona a los ojos y decirle, no digas eso. ¿Puedes, por favor, no volver a decir eso más? Gracias. Y si es tu jefe y él te está diciendo que eso lo has hecho mal, pues tú adoptas una postura erguida, una voz calmada, y le dices, perfecto, gracias, se lo volveré a traer. O perfecto, gracias, ahora lo corrijo. Pero no vayas nunca detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que tú te colocas por debajo, en el momento en que tú colocas tu humanidad por debajo del otro, el otro lo sabe porque ya te ha medido y ya sabe que te puede pisotear. Así que nunca te relaciones desde la carencia, nunca te relaciones permitiendo la vejación, y nunca te relaciones por debajo. ¿Sabes? Esas personas que cuando nos dicen algo, empiezan así, sí, sí, y se agachan así, y se van corriendo. No hagas eso nunca, ¿vale? Tu dignidad ante todo. Tú no tienes que permitir eso jamás. No tienes que tener miedo, no tienes que agacharte, no tienes que coger y encorvarte, y no tienes que irte corriendo porque tú no has hecho nada malo. Todo se puede corregir, ¿vale? Así que si es tu jefe, tranquila, tranquilo, haz todo esto y ya verás cómo él empieza a entender que algo ha cambiado en ti. Lo que te decía antes es que tienes que buscar el contacto visual en situaciones tensas. Cuando se genera una situación tensa, que una persona te está intentando ridiculizar públicamente, mírale a los ojos. Mírale a los ojos y dile lo que le tienes que decir. Desde el respeto, que pare de hacerlo, pero mirándole a los ojos, porque muchas veces miramos hacia otro lado y no queremos tener ese encuentro visual. Y ese encuentro visual va a ser súper potente, lo va a entender a la primera. Búscale la vista. No, no, es que mírame, mírame, mírame. No lo hagas más. Tienes que hacer eso, porque si no te va a pisar, porque esa persona ya ha cogido, pues eso, el hábito de dejarte mal delante de todo el mundo, como si fueras un tonto o una tonta. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que nunca vas a tener el agrado de todo el mundo, nunca vas a agradar a todo el mundo, así que deja de intentar contentar a todo el mundo, porque al final a quien menos te contentas es a ti. Tú haz tu camino, nunca le vas a gustar a todo el mundo, y por lo tanto eso lo tienes que integrar y tienes que aceptarlo como una verdad universal. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que se está riendo de ti públicamente y que ahí hay un grupo de gente y se está riendo, pues tú le dices, ¿qué es lo que te ha hecho tanta gracia? Y esa persona se lo dices mirándole a los ojos. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? Es una persona cobarde que lo que hace es buscar, de alguna manera, envolver como una broma la envidia que te tiene o el malestar que tiene cuando te ve, pues por lo que sea, porque es un tema suyo, no tuyo, ¿vale? Cuando tú le dices de qué te ríes, esa persona va a intentar cambiar de tema, tú tienes que volver a buscarle la mirada y decirle, perdona, te estoy preguntando, ¿de qué te ríes? Te aseguro que si le dices eso es que va a dejar de hacerlo. Yo he estado en la policía 15 años, conozco las relaciones humanas perfectamente, soy una mujer, me he ido en metro sesenta, me he metido en reyertas, en peleas, en muchísimas historias, pues porque he estado de noche, muchísimos años de mi vida en unidades de intervención, y te aseguro que sé muy bien cómo reacciona la gente en determinadas situaciones, dependiendo de cómo utilices tú la corporalidad, ¿vale? Yo soy capaz, he sido capaz de parar enormes conflictos solamente con el don de la palabra, solamente hablando con esa persona, demostrándole que me importa lo que le pasa, demostrando que estoy interesada en ayudarle, y eso me ha dado una visión del ser humano súper profunda, que ahora quiero trasladarte también, ¿vale? Haz todo esto porque soy segura que cuando tú buscas la mirada de alguien, le dices, perdona, ¿de qué te ríes? No, no, pero dime de qué te ríes, es que yo no le veo la gracia, a mí me gustaría que me dijeras qué gracia le ves tú, ¿vale? Bueno, pues era una broma, ¿vale? Pues no me vuelvas a hacer ese tipo de bromas, ¿vale, compañero? No pasa nada, tan amigos, no nos vamos a enfadar, pero no lo hagas más. Es que le dejas en el sitio. Si es una persona que está todo el rato, que ya lleva una escalada de tiempo, muchísimo tiempo ahí, contra ti, contra ti, contra ti, te va a costar más, ¿vale? Entonces puedes recurrir a una serie de cuestiones que van a parecerte de risa, pero que te van a funcionar bien, estoy segura. Lo que puedes hacer es un gesto, que puede ser un gesto como subir las cejas y reírte. Alguien que está todo el rato ahí, pues por tu jefe o quien sea, todo el rato porque esto no está bien, le puedes subir las cejas y reírte, como tomártelo un poco menos en serio, ¿vale? Le puedes intentar dar un toque de menos seriedad y te va a parecer que te estoy diciendo una tontería, pero cuando tú haces el mismo gesto, es un gesto automático, y es un gesto que no es un gesto de ofensa, esa persona se va a sentir en evidencia, porque esa persona lo que está buscando es la confrontación, está buscando tu silencio, tu malestar, o está buscando una discusión, está buscando una discusión para tener argumentos y para tener motivos para seguir adelante contra ti. Entonces, en el momento en el que tú le levantas las cejas y le sonríes y le haces algún gesto, esa persona se desmonta. Te puede pasar también dentro del entorno familiar, con un familiar que te lleve muy mal y con el que estés obligado a compartir cierto tiempo de tu vida. Si te pasa con un familiar, es muy importante que a lo mejor le contestes algo sin sentido. A un familiar que siempre viene a molestarte, a traerte cosas del pasado, a decirte cosas que te resultan desagradables, bueno, pues cuando empiece con eso le contestas, pues cuando el río suena, agua lleva. Le contestas con un refrán. O a quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Y que diga, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Perdona. No, nada, que en abril aguas mil. O sea, que le contestes, te parece una tontería, pero eso está estudiado, ¿vale? Y psicológicamente funciona. Que pases de él, no le hagas ni caso, no entres al trapo, porque lo que está buscando es liar un problema. Está buscando que tú des una respuesta para él poder entrar a debatir y te va a ganar por experiencia porque es mala persona, está intentando todo el rato llevarte al barro. Así que si tú te mantienes en tu sitio y le contestas así, ¿qué quieres que te diga? Pues que en abril aguas mil. Y pasa de él, si puedes, te marchas. Él está esperando que tu reacciones de forma negativa para poder tener argumentos para lincharte públicamente con el resto de tus familiares. Esto lo tienes que tener claro. En el trabajo lo mismo. El acosador está esperando que tú te quedes en evidencia, te va a hacer las cosas por abajo para que quien quede mal seas tú porque se te vea a ti dando una mala respuesta. Así que contéstale que en abril aguas mil. Y ya está, ya verás como de repente va a decir ¿a esta qué le pasa? Me pasa que a quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija. Eso me pasa. Quita la importancia, ¿vale? De verdad, hazme caso porque parece surrealista, rocambolesco, pero todo lo que te estoy diciendo son estrategias que funcionan, que yo ya las he puesto en práctica y que forman parte también de la kinesiología, que es la ciencia que estudia también los espacios y cómo nos relacionamos las personas también dentro de los espacios y qué tipo de reacciones también damos, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer es contestar con bonosílago. Sí, no, puede, quizás, no sé, a lo mejor, así. Y que esa persona diga ¿pero qué le pasa? No sé, sí, no. O sea, no entrar al trapo. Estrategias para que esa persona que está todo el rato intentando acosarte, hacerte daño, que eso no te llegue, que tú le puedas devolver eso sin que te toque tu humanidad porque si tú te vas creyendo todo lo que te dice, que lo haces mal, que eres ridículo, que eres tonto, que eres tonta, te va dejando... O sea, te va a minar tu persona, te va a hacer muchísimo daño. Por lo tanto, tienes que establecer herramientas para bloquear eso. O te puedes reír en su cara. Te puedes reír. Bueno, ya se ha puesto otra vez con lo mismo, pues nada, pues me río. Fíjate si te estoy dando herramientas, te estoy dando un montón en función de tu situación, del problema que estás teniendo con esa persona que te está dejando en evidencia delante de la gente, que puede ser tu jefe, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, puede ser un amigo, eso muchas veces pasa entre amigos, puede ser un colega que tiene rivalidad contigo porque a ti te va bien y a él no, etcétera, etcétera, pues que tú de todo esto vayas mirando a ver qué te sirve, qué te va bien, ¿vale? Si quieres, escríbeme abajo, yo soy importante y dime qué técnica vas a utilizar o cuéntame cómo te ha ido porque estoy súper contenta de escucharte, para mí es una bendición que me llegue tu mensaje y que me digas, Sonia, lo que me dijiste ha funcionado y me llegan un montón de mensajes así, soy súper feliz porque es que lo hago para eso, lo hago para ayudarte en tu vida, para ayudarte en tu desarrollo y para de alguna manera ayudarte a crecer, para ir de la mano contigo, así que me lo escribes aquí abajo, yo soy importante, mira, yo me he reído en su cara y se ha quedado que no sabía que tenía que hacer, yo le he dicho tal refrán o yo de repente le he levantado las cejas y me he empezado a sonreírle o no sé, otra cosa que se te ocurra, incluso puedes aportar aquí, yo soy importante, mira, yo he hecho esto que se me ha ocurrido sobre la marcha y me ha funcionado súper bien, o sea que la comunidad de personas importantes que estamos aquí te lo vamos a agradecer un montón porque estamos para crecer y yo también quiero aprender de vosotras y de vosotros y aprendo cada día con las cartas que me mandáis y los mensajes que recibo, estoy súper contenta, de verdad, si me quieres escribir, escríbeme a www.sonelvarrivera.com porque seguro te contesto, hay un formulario de contacto ahí y ya por último otra de las cosas que puedes hacer es desviar la atención, pues tú empiezas a hablar de otra cosa, sacas otro tema, te llevas la conversación a otro lado sin darle importancia, que no te vea tampoco que estás huyendo de esa conversación porque a lo mejor lo que va a pasar es que va a pensar que tienes miedo y va a arremeter más, sobre todo no tienes que dar nunca la sensación de que tienes miedo porque si no se va a venir arriba pero increíble, ¿vale? La clave de todo esto es que nunca te tienes que relacionar desde la indigencia emocional, desde pensar que tú eres menos, desde pensar que tú lo haces mal, desde pensar que eres inferior, nunca te relaciones desde ahí porque lo va a oler y para mí, para mí, para mí, la estrella de todos, la estrella de todos los gestos que yo suelo hacer cuando una persona intenta dejarme en evidencia es echarme una risa, echarme una carcajada y darle un golpecito así en el hombro y decirle bueno, venga, hasta luego y moverme de sitio. Eso es lo que suelo hacer yo, lo hago muchísimas veces y de verdad que me funciona súper bien porque la gente no se lo espera, la gente está esperando una mala cara, un enfado, quiere verte mal, quiere ver que te pones nerviosa, nervioso, que tu energía cambia, que te sientes mal porque tienen tanto malestar dentro de sí mismos, se sienten tan mal, están tan perdidos, están tan oscuros, tan grises, que necesitan ver eso en el otro porque no son capaces de aceptar que el otro está vibrando, que está feliz, que está dando pasos para ser mejor y que está lleno de luz, entonces eso a ellos les hace sentir muy mal porque ellos no son capaces de querer hacer ese viaje, ese viaje del alma, ese viaje hacia el bienestar para poder darle al mundo todas las bendiciones. Como no son capaces de hacer eso porque eso también lleva un trabajo, eso también lleva pues abrirse muchas veces en canal para explorar allá adentro y para ser mejor, pues esas personas lo que quieren es apagar tu luz. No dejes que nadie apague tu luz, no dejes que nadie te haga sentir mal y como te decía antes, como dijo Eleanor Roosevelt, nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento. Tómatelo todo menos en serio y combate sus agresiones con alguno de los trucos que acabo de darte. Y ahora sí, te voy a presentar la saga del latido, la saga de mis cuatro libros, la puedes comprar en www.sonayevarrivera.com Esos son los cuatro libros de trabajo, sobre todo el cuarto que es un libro de ejercicios, un libro súper potente, te tienes que leer los tres primero para preparar tu cabeza para luego llevar a cabo todos los ejercicios que te propongo, que son ejercicios sencillos pero tremendamente potentes y tremendamente poderosos. Te van a cambiar la mentalidad de una manera increíble, estoy súper segura. Y ahora sí, ya me despido de ti diciéndote que te quiero mucho, que quiero que te quieras muchísimo más, que te creas importante porque creerte importante es la semilla de tu huerto y eso es lo que vas a recoger. Créete importante y lo serás. Gracias de corazón. Te quiero mucho. Te quiero mucho.